Y bueno Julistas, ha llegado el momento de suscribirse, dale click a la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones Y bueno Julistas, si se encuentran en celular o tablet, debemos darle click a suscribirse, darle click a la campanita, a opciones y que estén todas nuestras notificaciones Y bueno Julistas, sin más que decir, lo voy a dejar aquí con el video, nos vemos 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 4, 3 4, 2 4, 2 4, 2 5, 2 5, 2 5, 2 5, 2 6, 3 6, 7, 8 6, 7, 8 1 6, 8 6, 8, 9 2 7, 10 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a ver esa vaina ahí completa! ¡Vamos! ¿No recuerdas esto? ¿Vamos a ver esa vaina? ¡Vamos a ver esa vaina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!